La historia de los relojes Casio Es una de las empresas más reconocidas por fabricar dispositivos electrónicos, principalmente por sus calculadoras y relojes, llevando su marca a la innovación tecnológica. Esta marca nace de la cuna de la tecnología asiática, Japón, país oriental conocido por el desarrollo de tecnología para el mundo, es donde la clásica marca Casio tiene su génesis. Todo comenzó cuando un humilde chico que trabajaba de aprendiz de operador de torno, logró desarrollar sus habilidades, a tal destreza que su talento no se quedaría solo en una simple fábrica. Se convirtió en un empresario y fundador de una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Año de 1929, Tokio Un adolescente trabaja como aprendiz de operador de torno, ganando experiencia en variedad de trabajos. En esta fábrica labora haciendo ollas, sartenes y lámparas para bicicletas. Después de elaborar por varios años, gana experiencia, y pronto decide poner su propio taller. Su buena reputación le trajo subcontratos para trabajar diversas piezas. Su nombre, Tadao Casio, el segundo hijo de Shigeru y Kiyono Casio. Este joven nació en el pueblo de Kureta Mura, actual ciudad de Nankoku. Su padre, un granjero de arroz, se mudó con su familia a Tokio para trabajar como obrero, y ayudó a reconstruir la ciudad después del gran terremoto de Kanto, en 1923. Mismo lugar donde Tadao Casio se empleó como aprendiz en la fábrica de máquinas y herramientas de Enomoto, el joven demuestra gran dedicación al trabajo, por lo cual el propietario de la fábrica lo alentó para inscribirse en la Universidad de Waseda, para perfeccionar sus conocimientos y desarrollar habilidades. Sin imaginar que este chico en los próximos años se convertiría por casualidad del destino, en el fundador de la prestigiosa empresa de Casio. ¿Cómo entonces este hijo de obrero que elaboraba en una fábrica como un simple aprendiz de operador de torno, logra ser el fundador de la reconocida empresa Casio? Permanece al final del video que en Farwell Investor te lo explicaremos. Después de que el joven Tadao Casio tuvo la experiencia suficiente, comenzó en 1946, a sus 29 años, un negocio de nombre Casio Seizakushu en Mitaka, Tokio, apoyado con su hermano menor Tosho Casio. En este negocio ambos hermanos reparaban las máquinas emisoras de billetes de avión y máquinas del aeropuerto. Fue su principal función, después de la Segunda Guerra Mundial. Este joven empresario comenzaba a enfrentarse a los problemas que causaban las calculadoras, que eran máquinas grandes utilizadas en las oficinas del aeropuerto por los militares. Tadao entonces vio la oportunidad para innovar. Fabricó así una calculadora más pequeña, que pudiera ser transportada de un escritorio a otro. Reduciendo su tamaño, instaló los primeros transistores conocidos e implementó el teclado numérico con la clave de 0 hasta el 9. Considerado la primera solución de alta tecnología de Japón, motivado por los resultados adquiridos, a sus 32 años en 1949, instaló su primera fábrica de calculadoras en Tokio. Sus calculadoras para oficina habían sido un éxito, y la demanda ahora era nacional. El ingenio de este hábil emprendedor no conocería límites, pues después enfocó sus habilidades en fabricar los nuevos relojes de mesa. Estos podían funcionar con un pequeño cristal de cuarzo que, al recibir el impulso eléctrico de una batería, podían emitir una señal electrónica cada segundo para mover las manecillas. En 1956, instaló el primer centro de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, para aplicarlas a otras necesidades de la sociedad. En 1965, Casio asombró al público con la presentación de la primera calculadora electrónica de sobremesa con memoria. A finales del año 1956, los hermanos Casio deciden presentar su primera computadora en Sapporo. Sin embargo, en el camino hacia el aeropuerto Janeda, donde debe embarcarse la máquina, topan con dificultades inesperadas. Un empleado del aeropuerto protesta por las dimensiones del aparato y se empeña en que desmonten la estructura, inclusive pantalla y teclado. Los dos hermanos palidecen de repente. Así no se puede poner en funcionamiento el ordenador. A pesar de sus protestas, finalmente deciden desmontar el aparato. Al llegar a Sapporo, intentan en vano volver a componerlo. Poco después de que los hermanos regresaran a casa, completamente abatidos, un representante de la compañía Uchida Yoko Co-Limited les hace una visita para examinar el ordenador. En el pasado, la empresa Uchida Yoko encargó suministros a Casio Seisakusho, por lo que confía en la formalidad de los hermanos Casio. Así pues, los siete años de invención aún valen la pena. Uchida Yoko obtiene los derechos de venta exclusiva. Y en junio de 1957, los hermanos fundan la compañía Casio Computer Co-Limited. Fue entonces cuando la empresa empezó también a miniaturizar sus productos con gran éxito. La prueba innegable de que el futuro del mundo es la electrónica, y de que Casio sería una de las empresas de vanguardia. Fue así que, en 1969, inventó el primer reloj de pulsera de cuarzo con pantalla digital de cristal líquido, LCD, lo suficientemente pequeño para sujetarlo en la muñeca. En 1970, con los progresos del Centro de Investigación y Desarrollo, dio vida a varios equipos electrónicos que convirtieron a Japón en la matriz del desarrollo de la tecnología electrónica moderna. Salieron a la venta nuevas calculadoras de bolsillo, relojes con cronómetros, y traductores de idiomas, convirtiendo a la sociedad japonesa en la más adelantada en el uso de la tecnología en el mundo. En la década de 1980, fabricó los primeros relojes con videojuegos incorporados, tipo Game & Watch. En 1974, Casio inventó el primer televisor de bolsillo con una pantalla plana en blanco y negro. Entonces, su fundador, Tadao Cachío, solicitó al Centro de Investigación y Desarrollo R&D Center que la pantalla debía ser en color, para poder mostrar con claridad los colores de la naturaleza. Pero le dijeron que no existía una pantalla LCD en color en el mundo. Entonces el equipo del Centro de Investigación y Desarrollo se decidió a inventar una nueva pantalla de LCD, Liquid Crystal Display, en color de DFT, Think Film Transistor, que cambia la luz que emite al recibir distintas frecuencias eléctricas, considerado el mejor invento de la empresa Casio. Dicha tecnología fue patentada por Casio, siguiendo vigente. Ya en 1976, creó un reloj digital de pulsera con 10 funciones adicionales. Cuatro años más tarde, a inicios de los 1980s, consiguió integrar una calculadora electrónica en un reloj. ¿Cómo olvidar aquel primer reloj con calculadora que para muchos de los niños de aquella época que ahora son adultos disfrutaban hacer operaciones matemáticas con su reloj? Casio siguió trabajando en el desarrollo constante de su tecnología hasta llegar a convertirse, dentro del mercado de la relojería, en sinónimo de reloj funcional y deportivo. La gama de productos de la empresa se centra en las áreas de informática móvil y multimedia. Para aquel entonces Casio era la referencia de la tecnología a nivel mundial. Aquel joven adolescente que empezó trabajando como aprendiz de operador de torno y al paso del tiempo crea el Centro de Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías, acontecimiento que marcó la génesis de la empresa Casio. Casio comenzó el desarrollo de nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de la sociedad moderna de Japón. Sin lugar a dudas, la piedra angular de una de las empresas de electrónica de mayor éxito en el mundo. Tadao Casio dirigió la compañía hasta su retiro en 1988, cuando fue reemplazado por su hermano Casuo. Después de dejar el cargo de presidente a su hermano, Tadao continuó trabajando en la empresa como consultor. Finalmente, después de una legendaria vida de innovación y trabajo, Tadao Casio, fundador de la marca Casio, murió en un hospital de Tokio de insuficiencia respiratoria el 4 de marzo de 1993, a la edad de 75 años. Su hermano Toshio continuó con la compañía hasta la fecha del 14 de mayo de 2012, donde su vida de igual forma encontraría su final. Casio continúa con su tecnología puntera en miniaturización y desarrollo de productos para reforzar aún más su presencia en el mercado de la electrónica móvil. La gama y filiales de Casio es inmensa, ya que actualmente de ella se derivan más de 25 empresas constructoras de tecnología electrónica en todo el mundo. Siguiendo la filosofía aplicada por la empresa desde sus inicios, los productos Casio están pensados para hacer facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.